En el decimocuarto torneo de fútbol cabellos de plata participan jugadores retirados del fútbol profesional colombiano y aficionados que comparten estos espacios para vivir este deporte junto con sus familias y amigos. El torneo además de premiar al equipo ganador también entregará un reconocimiento al máximo goleador y a la valla menos vencida del torneo. En el momento llevo 25 goles, el que me seguía con 15 ya quedó eliminado, ¿qué esperar a ver? Por su parte Oscar Iniestrosa es el guardameta con la valla menos vencida con tan solo 14 goles recibidos. Disfrutando el torneo, un torneo bueno, un torneo duro y pues vamos a ir, tratar de llegar a la final. Sí, el año pasado se nos fue el título, quedamos segundos, pero este año vamos con todos, si Dios quiere vamos a por el título, vamos a ganar si Dios quiere. Los jugadores invitan a la comunidad a ser parte de estos eventos donde la fiesta del fútbol contagia a los grandes y pequeños en el municipio.